El castillo El casante dragón, cubierto de relucientes escamas verdes, surgió de su interior, echando fuego por la boca. Espantado, el caballero se paró en seco. Había visto muchos dragones, pero este no se parecía a ninguno. Era enorme, y las llamas salían no solo de su boca, como sucedía con cualquier dragón común y corriente, sino también de sus ojos y oídos. Y por si eso fuera poco, las llamas eran azules, lo cual quería decir que este dragón tenía un alto contenido de butano. El caballero buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar. Con una voz débil e irreconocible, el caballero pidió ayuda a Merlin, mas para su desesperación, el mago no apareció. No me puede abandonar ahora. Normalmente se puede contar con él. Me prometió que no habría dragones en el sendero de la verdad. Se refería a los dragones comunes y corrientes. Rugió el monstruo con una voz que hizo temblar los árboles, y que por poco hizo caer a Rebeca del hombro del caballero. La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que se podía esperar. Pero de alguna manera, el caballero logró dejar de temblar. Con la voz más fuerte y potente que pudo, gritó. ¡Fuera de mi camino, bomba de butano gigante! La bestia bufó, lanzando fuego en todas direcciones. ¡Caramba! ¡Qué atrevido el gatito asustado! El caballero, que no sabía que más hacer, intentó ganar tiempo. ¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? ¿Hay algún sitio mejor donde yo pueda vivir? ¡Soy el dragón del miedo y de la duda! El caballero reconoció que el nombre era muy acertado. Miedo y duda era exactamente lo que sentía. El dragón volvió a vociferar. Estoy aquí para acabar con todos los listos, que piensan que pueden derrotar a cualquiera, simplemente porque han pasado por el castillo del conocimiento. Rebeca susurró al oído del caballero. Merlín dijo una vez que el conocimiento de uno mismo podía matar al dragón del miedo y la duda. ¿Y tú lo crees? Sí. Bueno, pues entonces encárgate tú de ese lanzallamas verde. El caballero dio media vuelta y cruzó el puente levadizo corriendo, en retirada. ¿Te retiras luego de haber llegado tan lejos? ¿Cómo te soportas, si no tienes la voluntad y la osadía de poner a prueba el conocimiento que tienes de ti mismo? ¿Tú también crees que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda? Por supuesto. El conocimiento de uno mismo es la verdad y ya sabes lo que dicen. La verdad es más poderosa que la espada. Ya sé que eso es lo que se dice, pero ¿hay alguien que lo haya probado y haya sobrevivido? Tan pronto como acabó de pronunciar estas palabras, el caballero recordó que no necesitaba probar nada. Era bueno, generoso y amoroso. Por lo tanto, no debía sentir miedo ni dudas. El dragón no era más que una ilusión. El caballero dirigió la mirada a través del puente, hacia donde se encontraba el monstruo lanzando fuego hacia unos arbustos, por lo visto para no perder la práctica. Con el pensamiento en la mente de que el dragón solo existía si él creía que existía, el caballero inspiró profundamente y con lentitud volvió a atravesar el puente levadizo. El dragón, por supuesto, fue a su encuentro, bufando y echando fuego. Esta vez, sin embargo, el caballero siguió adelante. Pero el coraje del caballero no tardó en comenzar a derretirse, al igual que su barba con el calor de las llamaradas del dragón. Con un grito de temor y angustia, dio media vuelta y salió corriendo. El dragón dejó escapar una poderosa carcajada y disparó un chorro de fuego contra el caballero en retirada. Con un aullido de dolor, el caballero atravesó el puente como una bala, con Rebeca y Ardilla tras él. Al divisar un pequeño arroyo, sumergió rápidamente su chamuscado trasero en el agua fresca, sofocando las llamas en el acto. Ardilla y Rebeca intentaban consolarlo desde la orilla. Tú has sido muy valiente. No está mal por tratarse del primer intento. Sorprendido, el caballero la miró desde donde estaba. ¿Cómo que el primer intento? Tendrás más suerte la segunda vez. Tú irás la segunda vez. Recuerda que el dragón es sólo una ilusión. ¿Y el fuego que sale de su boca? Eso también es una ilusión. En efecto, el fuego también era una ilusión. Entonces, ¿cómo es que estoy sentado en este arroyo con el trasero totalmente quemado? Porque tú mismo has hecho que el fuego fuera real al creer que el dragón era real. Si tú crees que el dragón del miedo y la duda es real, le das el poder de quemar tu trasero o cualquier otra cosa. Es verdad. Tienes que regresar y enfrentarte al dragón de una vez por todas. El caballero se sintió acorralado. Eran tres contra uno. O mejor dicho, dos y medio contra uno. La mitad Sam del caballero estaba de acuerdo con Ardilla y Rebeca, mientras que la otra mitad quería permanecer en el arroyo. Mientras el caballero luchaba contra un coraje que flaqueaba, oyó a Sam decir... Dios le dio coraje al hombre y el hombre le da coraje a Dios. Estoy ya harto de intentar comprender el significado de las cosas. Prefiero quedarme sentado en el arroyo y descansar. Mira, si te enfrentas al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines. Pero si no te enfrentas a él, seguramente él te destruirá. Las decisiones son fáciles cuando solo hay una alternativa. El dragón lo miró incrédulo. Era un tipo verdaderamente terco. Otra vez. Esta vez sí que te pienso quemar. Pero esta vez, el caballero que marchaba hacia el dragón era otro. El dragón lanzó gigantescas llamaradas contra el caballero una y otra vez. Pero por más que lo intentaba, no lograba hacerlo arder. A medida que el caballero se iba acercando, el dragón se iba haciendo cada vez más pequeño. Hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Una vez extinguida su llama, el dragón comenzó a lanzar semillas. Estas semillas, las semillas de la duda, tampoco lograron detener al caballero. El dragón se iba haciendo aún más pequeño a medida que continuaba avanzando con mucha determinación. ¡Eh! ¡Vencido! El dragón apenas podía hablar. Quizás esta vez, pero regresaré una y otra vez para bloquear tu camino. Dicho esto, desapareció con una explosión de humo azul. ¡Sí! Regresa siempre que quieras. Cada vez que lo hagas, yo seré más fuerte y tú más débil. Rebeca voló y aterrizó en el hombro del caballero. ¿Lo ves? Yo tenía razón. El conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y la duda. Si realmente creías que era así, ¿por qué no me acompañaste cuando me acerqué al dragón? No quería interferir. Era vuestro viaje. Divertido. El caballero estiró el brazo para abrir la puerta del castillo, pero el castillo de la voluntad y la osadía había desaparecido. Sam le explicó. No tienes que aprender sobre la voluntad de la osadía, porque acabas de demostrar que ya la posees. El caballero echó la cabeza hacia atrás riendo de pura alegría. Podía ver la cima de la montaña. El sendero parecía aún más empinado que antes, pero nada importaba. Sabía que ya nada lo podía detener.